No puede haber paz sin justicia, ni justicia sin perdón. Hola amigos, esta frase de Juan Pablo II nos la recordó Benedicto XVI en el discurso durante la ceremonia de bienvenida a los territorios palestinos que le ofreció el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas. Dice el Papa que su corazón está con las familias que se han quedado sin hogar. La Santa Sede apoya los derechos de su población a una soberana patria palestina en la tierra de sus antepasados, segura y en paz con sus vecinos, en el interior de unas fronteras reconocidas internacionalmente. Incluso si en la actualidad este objetivo parece lejos de lograrse, el Papa instó a mantener viva la llama de la esperanza. Esperanza en que puede encontrarse una vía de encuentro entre las legítimas aspiraciones tanto de israelíes como de palestinos hacia la paz y la estabilidad. En palabras del Papa Juan Pablo II, no puede haber paz sin justicia ni justicia sin perdón. E imploró a todas las partes implicadas en este largo conflicto que aparten todo rencor y división que puedan quedar todavía. Una existencia pacífica entre las poblaciones de Oriente Medio solo puede conseguirse con un espíritu de cooperación y respeto mutuo en el que los derechos y la dignidad de todos sean reconocidos y respetados. El Papa pidió a la comunidad internacional que utilice su influencia a favor de una solución y confía que a través de un honesto y constante diálogo se puede conseguir una paz duradera en estas tierras. Los palestinos, como cualquier otro pueblo, dijo, tienen un derecho natural a casarse, a formar una familia y acceder al trabajo, la educación y la asistencia médica. Y reza para que, con la ayuda de la comunidad internacional, el trabajo de reconstrucción pueda realizarse rápidamente. También hizo un llamamiento a los muchos jóvenes presentes hoy en los territorios palestinos. Les dijo, No permitáis que la pérdida de vidas humanas y la destrucción de los que habéis sido testigos despierten resentimientos o amarguras en vuestros corazones. Tened el coraje de resistir cualquier tentación de recurrir a actos de violencia o terrorismo. Por el contrario, dejad que lo que habéis experimentado renueve vuestra determinación de construir la paz. Dejaos llenar de este profundo deseo de ofrecer una contribución duradera al futuro de Palestina para que pueda ocupar el lugar que le corresponde en el escenario mundial. Dejaos inspirar por sentimientos de compasión hacia todos los que sufren, por el afán de reconciliación y por una firme confianza en la posibilidad de un futuro más luminoso. Nada más amigos, te espero aquí en Dios Existe V.